¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas. En internet encontrarán variadas formas de cómo perder peso, pero rápidamente. Mas algunas de esas formas pueden ser imposibles de seguir, o solo te dejan con hambre y sin resultados, hasta ser nocivas para tu salud y muchas veces perjudicar de manera significativa y para siempre tu salud. Porque, que quede claro, no todas las dietas tienen el efecto deseado. Por ese motivo, amigo estilócrata, hoy te diremos cómo perder peso de manera comprobada científicamente y que no te hará daño alguno. Quédate con nosotros para saber cómo perder peso. 1. Reduce significativamente tu apetito. Primero, y lo más importante, es reducir el consumo de azúcares y almidones, o carbohidratos. Al hacerlo, tus niveles de hambre disminuyen y generalmente terminas comiendo menos calorías. En lugar de quemar carbohidratos para obtener energía, tu cuerpo comenzará a quemar grasas almacenadas, para obtener esa energía que obtenía de los carbohidratos. Dietistas afirman que no es raro perder 4,5 kilos o más en la primera semana. Una dieta baja en carbohidratos reduce el apetito, así que evita que comas más de lo necesario para una pérdida de peso rápida y fácil. 2. Come sanamente. En cada una de tus comidas, debes incluir una fuente de proteína que aumente el gasto calórico, incluir la grasa saludable y los vegetales bajos en carbohidratos que están llenos de nutrientes, para estar saludable y que puedes comer cantidades muy grandes sin consumir carbohidratos de más. Pero solo come entre 2 a 3 comidas al día. Hacer esto hará que consumas un rango de carbohidratos de 20 a 50 gramos, reduciendo también tus niveles de hambre. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de cómo perder peso de manera segura y rápida. Continuemos. 3. Levanta pesas 3 veces por semana. Un hecho científico sorprendente es el hecho de que no necesitas hacer ejercicio para perder peso, aunque claro, tiene sus beneficios. Por ejemplo, el levantar pesas hará que quemes calorías y evitará que tu metabolismo se desacelere. Estudios demuestran que las dietas bajas en carbohidratos revelan que puedes ganar un poco de músculo mientras pierdes grasa corporal. Pero no te obsesiones con el ejercicio ni con los gimnasios. Solo ve 3 o 4 veces por semana para levantar pesas. En general, el entrenamiento de resistencia es tu mejor opción, pero si no es posible, opta por los ejercicios cardiovasculares. 4. Fáciles consejos para perder peso fácil y seguro. Bebe agua antes de comer. Un estudio demostró que beber agua media hora antes de las comidas aumenta la pérdida de peso en un 44% durante 3 meses. Evita bebidas azucaradas. Estas bebidas son algunas de las cosas más engordantes que puedes consumir. 5. Come fibra soluble. Estudios revelan que las fibras solubles pueden promover la pérdida de peso. 6. Come despacio. Comer rápido conduce a un aumento de peso con el tiempo, mientras que comer despacio te hace sentir más lleno y aumenta las hormonas para bajar de peso. 7. Toma café o té. La cafeína que se encuentra en ambos productos aumenta tu metabolismo en un 3 al 11%. 8. Come alimentos integrales. Son saludables, llenan más y son mucho menos propensos a que comamos en exceso, contrariamente a los alimentos procesados. 9. Duerme bien. Además de que es importante por mil y un razones más, dormir mal es uno de los mayores factores de riesgo para el aumento de peso. Así que no tienes excusa, estilócrata. Si quieres bajar de peso, lo único que debes hacer es iniciar una dieta baja en carbohidratos y grasas. Asegúrate que la misma dieta sea saludable, pues debes comer proteínas, grasas saludables y muchos vegetales. Y hacer un poco de ejercicio de resistencia para fortalecer tus músculos y quemar más carbohidratos. Pero, cuéntanos, ¿iniciarás esta forma segura de bajar de peso? Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video. Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té quemagrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té quemagrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural. Es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té, que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes empezando con un poquito, unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Fat Belly de Casa Sibelia para quemar más grasa con lo cual conquistarás a quien quieras. Solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera, a digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.